Música Prrrr, que paso DVDs, bienvenidos a un nuevo video Y hoy tenemos este desafío muy asqueroso, lo tengo que decir así Me he dejado 15.000 monedas, espero que paga la pena Creo que el TOTS, no se si es intransferible o transferible Pero tiene pinta de que no, porque EA casi nunca nos da nada regalado Y nada, ha sido asqueroso, me he dejado unas 15.000, como veis el portero 8.500 monedas Y nada, lo he hecho con la plantilla del Inter, nos piden exactamente un club 7 nacionalidades diferentes, todos de oro y una química de 60 Así que el único que tenía así por el club era Murillo, los demás he tenido que hacer lo de la lealtad Y al final me he visto obligado a tener que comprar el portero, que me ha costado un pastón, 8.500 monedas Pero bueno, os voy a enseñar uno a uno, ahí tenemos a Padelli Seguimos con Brozovic, de mi centro defensivo Murillo Felipe Melo Condovia Borja Valero, de delantero centro, que he tenido la suerte de encontrarlo así Me ha costado 3.800 Seguimos con Icardi Y nada, vamos a enviar la plantilla Con ese TOTS que nos van a dar, asegurado No sé si será transferible o intransferible Yo creo que no se va a poder vender Pero bueno, vamos a enviar la plantilla Ahí lo tenemos Y por favor, que sea algo bueno, que merezca la pena Porque me deja aquí toda la pasta y luego no vale para nada Es que es asqueroso, tío Venga Ahí tenemos Vamos a ver En la tienda Es que no quiero ni mirar ya, tío Que se pare, por favor ¿Qué es esto, tío? ¿Qué estafa? ¿Qué estafa, tío? Y seguro que no se puede ni... Ahí lo tienes Intransferible, muy bien Pues muchas gracias a EA por esta puta mierda de carga que me han dado Y nada, chavales Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!